La Concejalía de Mayores de San Sebastián de los Reyes, aunque no tenga competencia sobre este centro, creo que es competente sobre los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y sobre la vigilancia de los derechos de esos vecinos y vecinas a recibir un servicio en unas adecuadas condiciones por parte, en este caso, de la Comunidad de Madrid, a través de una empresa concesionaria. Por tanto, ya conocíamos la situación, ya la conocía usted, ya la conocíamos todos. La situación ha ido hacia lo inevitable y, en lo inevitable, yo no voy a defender aquí los servicios mínimos que han pactado empresas y sindicatos, legítimamente. Sí voy a recordar que, en otras ocasiones, la Administración correspondiente, que es la Comunidad de Madrid, las competencias de empleo, creo que las tiene la Comunidad de Madrid, dicta servicios mínimos porque entiende que hay que garantizar los servicios básicos esenciales. Y lo ha hecho en metro, lo ha hecho en el transporte, en la última bola general. A ver si va a resultar que tampoco es la Comunidad de Madrid, va a resultar que es Izquierda Independiente o algún otro grupo político de hace no sé cuántos años tendría que haber dictado. Si los servicios mínimos no garantizan un servicio básico esencial, no tenemos que depender de la generosidad de un trabajador, al cual hay que reconocerle, esa generosidad de que deje de ejercer libremente su derecho a huelga para que haya una mínima limpieza en el centro. No vale lo que dice el señor Victoria. No vale. No vale lo que dice el señor Victoria. Porque es que el señor Victoria sí tira balones fuera. El señor Victoria dice, en declaraciones a Europa Press, que la Comunidad de Madrid está al corriente de pago con los centros de mayores gestionados por la empresa Acer y que, por tanto, la Comunidad de Madrid no es el problema de la empresa Acer. Y con eso se queda tan pancho. Y luego después lo que hace es lo que han dicho los compañeros, cerrar dos centros. Eso es lo que hace el señor Victoria. Cierra el centro de Carabanchel, de Puerta de Toledo en Carabanchel y el de Ganes 2. ¿Va a hacer lo mismo con San Sebastián de los Reyes? Yo espero que no, porque, como he dicho antes, felicito a la concejala de mayores que se ha puesto a la cabeza de las reivindicaciones que usuarios y trabajadores llevan tiempo haciendo y de la cual nos hemos hecho eco los grupos de la oposición. Bueno, la felicito. Y como creo que lo va a hacer muy bien y que va a exigir a sus compañeros de partido, como el señor Victoria, que no cierre el primer centro de día que se abrió en España de carácter público, San Sebastián de los Reyes. Sí, somos pioneros en algo. Y va a exigir que ese centro siga prestándose con las mejores garantías. Por eso también le va a exigir al señor Victoria que actúe con diligencia y que un concurso que debería haber hecho ya, debería haber convocado ya, porque expira el 31 de mayo, ¿eh, señores y señoras? Expira el 31 de mayo. Ese concurso se hubiera hecho con anterioridad para garantizar que hubiera otra empresa judicataria, como por cierto. Fíjese por dónde hay otras Administraciones que sí hacen.